En instalaciones del Hospital San Roque del municipio de Huacarí, en hechos registrados en el barrio Santa Bárbara de esta localidad, personal de la SIJIN realiza la inspección del cadáver de Daniel Esteban Hernández Llanos, de 22 años de edad, el cual presentaba tres heridas en su cuerpo. Los móviles y agresores de este hecho son materia de investigación. En el municipio de Huacarí, un joven de 15 años que residía en el barrio Las Américas fue lesionado con arma de fuego, donde al parecer este llega por sus propios medios al Hospital San Roque del municipio. Según informaciones recolectadas, se trataría de un hecho de intolerancia al participar de una riña y en defensa de su hermanastro, al que un grupo de jóvenes residentes del barrio Seisbas Verdes lo estaban agrediendo. El joven lesionado recibió un disparo por la espalda a la altura de la parte posterior del hombro izquierdo. Estos hechos, al parecer, ocurrieron en la vía pública del barrio Las Américas. La policía de esta localidad adelantó labores de recolección de información en el lugar de los hechos, donde no se logra establecer testigos presenciales que aporten información oportuna de lo sucedido. El joven ya fue dado de alta por parte del personal médico del hospital.